Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te boté Yo te desconfía si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Dejo de aquí te fuiste y no explícate Viste mi película y le viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento mejor porque no estaba aquí Así como viniste tú te puedes Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te solté Te carajo, te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué, hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Pal carajo te mandé De mi vida te saqué, hoy me voy a beber Pal carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor y ahora rompo corazón y sobran las pa' cada cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo uno nuevo que me da mucho cariño y me lo hace bien cabrón No te voy a negar No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero te superé y de ti no quiero saber No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté De carajo, te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Ay carajo, te mandé De mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé, la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Si te llamo es pa' recordar que te boté Bebé, yo te boté Yo te boté De mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Ay carajo, te mandé Oh, Karen Méndez Mi Juaco produciendo Bebé, yo te boté Bebé, yo te boté Yo te boté Yo te boté